hola amigos venimos hoy desde swanny si usted tiene una casa para vender y necesita comprar una de las casas que nosotros tenemos a la venta por favor llámenos 678 381 8045 nosotros compramos su casa para que usted pueda mudarse a nuestros listings este está en swanny son cuatro habitaciones dos baños y medio cocina totalmente remodelada todo el piso de madera en el primer piso island kitchen new countertops a tener una llamadita 678 381 8045 las escuelas son coincido estamos por la lorenville swanny localizado 10 mil dólares de down payment 1700 dólares al mes 10 mil dólares down 1700 dólares al mes lo pueden poner en esta casa y si tiene una casa para vender nosotros se la compramos no se preocupe por eso se la compramos para que usted pueda comprar esta 678 381 8045 vamos a verla por dentro hola amigos estamos en swanny vamos a entrar ahora a la casa a este domingo 9 de agosto de una a dos de la tarde abierta para todo el mundo si usted tiene una casa para vender y necesita mudarse a esta casa llámenos 678 381 8045 le compramos su casa para que usted pueda comprar esta 678 381 8045 vamos a verla por dentro aquí entramos y a la derecha tiene el comedor principal separado totalmente el piso de madera la pintura es nueva en el interior aquí a nuestro lado izquierdo tenemos el medio baño el baño común luego nos seguimos mudando hacia el fondo y tenemos la cocina totalmente renovada con piso de madera con piso de madera los apliances son nuevos oversize counters y una isla en el medio luego ya tenemos el family room como un gas bar place y del lado derecho aquí tenemos el área de la sala separada la sala formada totalmente separada amigos esto está en el área de swanny un área bien exclusiva y cerca del 85 el área en las escuelas son las escuelas de colesín si tiene una casa para vender usted necesita mudarse a esta casa por favor llámenos nosotros le podemos comprar su casa 678 381 8045 a 10 mil dólares down y 1700 dólares al mes lo puede poner en esta casa 10 mil dólares de enganche y 1700 dólares de mensualidad lo ponen en esta casa 678 381 8045 ricardo nadal con your home sold guarantee realty hola amigos estamos en el área de swanny hoy ahora vamos a subir al segundo piso pendenton place tenemos el open house domingo 9 de agosto ojalá esté diciendo la fecha correcta pero domingo 9 de agosto que el próximo domingo de una a dos de la tarde la casa va a estar abierta para todos venga y visítenos a 678 381 8045 678 381 8045 si necesita registrarse si tiene una casa para vender y necesita comprar esta casa para estar en su año área de las mejores escuelas por favor llámenos 678 381 8045 nosotros podemos comprar su casa para que usted se mueva a esta casa vamos a ver el segundo piso tenemos aquí tenemos aquí en el área del foyer de dos pisos toda esta escalera de madera con colores neutrales pintura relativamente nueva aquí del lado izquierdo tenemos la primera habitación con un closet bien grande este closet le serviría hasta de oficina si desea no vamos a poder ver todas las habitaciones porque hay una de las habitaciones que hay una persona ahí durmiendo aquí tenemos otra de las habitaciones que da al frente otra vez colores neutrales bien frescos y esta es la habitación matrimonial con un área un ceiling area una pequeña área de sala el fondo a la izquierda tenemos el baño matrimonial ahí se ve el patio también en el piso de loseta con la mano doble y el garden top amigos si tiene una casa para vender y necesita mudarse para venir a vivir a su año llámenos 678 381 8045 nosotros podemos comprar su casa para que usted se mude a esta 678 381 8045 Ricardo Nadal con Your Homes for Guaranteed Realty gracias gracias